qué tal amigos de youtube bienvenidos a este su canal mundo del juego te saluda tu amigo parduchis y les traigo un nuevo vídeo más de este super juego de aviones de manager y en este vídeo te voy a explicar brevemente de cómo una estrategia especialmente para crecer rápidamente en este juego y en el modo libre como ustedes pueden ver no hay tiempo no hay prórrogas no hay nada simplemente hay que ir creciendo pero recuerden que cuando uno empieza nos dan nada más mil billetes los cuales yo recomiendo que empiecen con un país pequeño ya que si tú escoges un país muy grande como canadá eeuu rusia entre otros países pues van a tener muchos aeropuertos y este vas a sentir un poco de presión así que yo te recomiendo que empieces con países muy pequeños que a lo mejor nada más tienen tres o cuatro aeropuertos lo cual eso es muy positivo siempre cuando también esté tú en tus inversiones puedas conseguir un incentivo digamos de dinero a través de los pequeños anuncios que hay aquí si estás conectado a una red de wifi eso te va a ayudar bastante a progresar rápidamente si entonces este es la mejor estrategia que yo te puedo enseñar hasta este momento me ha funcionado como ustedes pueden ver tengo cuatro países que es cuba méxico guatemala y este mes que es belice bueno pues bien amigos espero que les haya gustado este corto vídeo no olviden suscribirse al canal por mi parte es todo me despido nos vemos hasta el próximo vídeo no